Hola Perronis, hoy les traigo cómo completar la misión de legión sin prisas nivel 3. En este caso teníamos que ir al aeropuerto, teníamos que ir con una Sakim MG38 con un cargador de 150 balas y con un bipode específico llamado Saski. El arma que tenés que llevar, vamos a buscar el arma en este caso y vamos a configurarla. Ametralladora Sakim MG38 nos pide que la equipemos y que pongamos accesorios, vamos a buscar acá, el bipode, acá, bipode Saski. En este caso luego nos pide que hagamos con el cargador de 150 balas. Recuerden que tiene que tener esta arma leveleada al nivel 8 mínimo. Una vez que tengamos estos dos accesorios, le podemos incluir mira si es que queremos, no hay ningún problema, va a contar igual la misión, siempre y cuando tengamos estos dos accesorios que nos pide 1, 2, 3, 4, 5. En este caso sería más o menos una de las configuraciones que se puede llegar a hacer. Así que bueno, esto también hay que tener en cuenta que tienen que equiparla, una vez que la equipan deben corroborar que aparezcan los accesorios en estos colores medio como doradito, como marrón, que están justamente diciendo que tienen incluidos estos accesorios. Hay veces que no lo hace así que tengan cuidado con eso. Bien, ¿qué más? Tenemos granada de visión, Centex y caja de munición porque la caja de munición la van a necesitar porque van a gastar muchas balas. Tengan en cuenta que para que la misión empiece a contar y los bots llamen a los helicópteros de refuerzo, tienen que entrar justamente aquí donde está la terminal. Dice, hay un logo de un avión. Justamente ahí cuando traspasan la puerta aparece una advertencia, un cartel del juego. El cual nos indica que es una zona restringida. ¿Qué pasa ahí? Van a empezar a aparecer bots y los bots mismos van a empezar a llamar refuerzo. Entonces, para que vean, vean cuando entro, cuando ingreso y paso la puerta, van a ver que aparece el cartel terminal de Al-Malik entrando a zona denegada. Entonces, una de las personas del equipo entra aquí abajo y empieza a saquear y a matar bots. Y los dos que están arriba pueden empezar a eliminar helicópteros. Esta es la manera más fácil, más sencilla. Como pueden ver, acá recargo mi arma con los accesorios que me piden en la misión. Hay que matar a 10 bots también. Eso hay que hacerlo también en la parte de abajo o en las cercanías de la terminal. Una vez que hacemos esto, ven que aparecen bots de nivel alto, nivel 3. Obviamente están defendiendo la terminal. Vamos a terminar de matar a estos últimos y saquear. Y nos vamos a ir a la parte de arriba donde ya empezó a aparecer helicópteros. Pueden ser los pequeños como este o los grandes. Cuentan los dos por igual. Las personas del equipo que tengan activada la misión y tengan los accesorios con el arma que solicita, ustedes pueden también hacer la misión en conjunto. Cualquiera de las dos y va a contar para los dos. Vamos a ver que, por ejemplo, yo empiezo a hacerle daño al helicóptero. Mi amigo le tira una termita. Dice vehículo inutilizado. Y lo que va a hacer ahora él es terminar de romperlo. Explota. Asistencia me marca a mí. Ayuda de la misión. Misión cumplida. Porque ambos tenemos activada la misión y estamos haciéndolo mismo. Ya veníamos haciendo la misión juntos, así que completada. Chicos, esto es todo por ahora. Espero el video les haya gustado. Si es así, dejame un like y compartilo. Y dejame un comentario sabiendo si te ayudó. Nos vemos la próxima. Chau.